Y ya no sé, I'm Tony Stone, el maldito, tío, tío, oye. Cuando llego a la discoteca con mi mala de hermano, el DJ, me manda a mi searao, cuando es la pistola que aquí todo el mundo supa, bebé. No hay que andar tan desacatado, le poné en ese día a tu cuarto, y repártelo con los huevos, y vamos a amanecer con la sal. Mami, yo lo tengo aquí, ven, vamos a hacer lo que eso me está poniendo acelerado. Y ya estoy con los ojos, japonés, 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 ven, mami, que es el agua, ponés, tirame, tan doble, si tú tiras tu escándalo, tú estás pagando su prenda.